Pensar de dónde vendría ese ruido. Y alguno, no sé quién fue, alguna vez lo he hablado con Alicia que lo he olvidado, algún niño dijo, ¿y si son duendes? Y yo me fui de cabeza. Aproveché ese momento para irme de cabeza. ¿Y duendes? ¿Y cómo? Porque, bueno, pues yo creo que la enseñanza se trata sobre todo en preguntarse uno y en que los niños se pregunten. Y uno contestar lo menos posible. Que ellos se hagan muchas hipótesis y vayan descubriendo la vida. Bueno, se creó una parafernalia en torno a los duendes maravillosa. Los duendes les traían chocolate, les dejaban cartas, regalitos. Y todos los días había un entusiasmo magnífico por si los duendes nos habían dejado algo. Los duendes les contaban cosas, los niños les escribían cosas. Se favoreció mucho el aprendizaje de la luesta escritura. Y, bueno, fue el enlace a la magia, al mundo magnífico de esas edades que son los cuatro años y que quizás nunca más se repitan en el mundo adulto, ¿no? Sin darnos cuenta, la magia, como digo, nos envolvió. Y junto a una maleta, a una mantita de la niña de Alicia de Blanca y a unos polvos mágicos, nos fuimos escribiendo a nosotros mismos mientras aprendíamos, a nuestras aventuras y a nuestro aprendizaje. La magia, esa magia, hizo que hoy, ha hecho, que hoy despertemos en el Ateneo este grupo de gente que estamos aquí y estemos, pues, sobrecogidos ante lo que es la inmensidad de este lugar inconmensurable, por lo que encierran sus paredes culturales, literarias y artísticas. Muchas gracias al Ateneo, al secretario que lo representa, Carlos Galvez. La magia también nos acercó a Luis Manuel y a su asociación cultural El Pinsapo. Muchas gracias por estar aquí. Y que con su buen hacer por el mundo de los libros se interesaron, pues, bastante por nuestro proyecto literario. Y, bueno, cómo olvidar, ya Alicia ha hecho mención a eso, esa magnífica tarde otoñal en la que el Parque María Luisa y vosotros nos acogisteis para conocer un poco la aventura de los duendes. Existe un mago que desde el principio dijo Abra Cadabra y con la originalidad y la creatividad que le caracterizan sopló en su chistera y lanzó al universo cuajado de nubes la maleta verde para que todo el mundo la conocieran. Gracias, Fermín. Hay otro mago que con un golpe maestro de su varita, de la nada, tan solo de la imaginación de Alicia y mía, extrajo un bello libro que nos ha hecho, que nos sigue haciendo, pues, muy felices. Gracias, Rafa, por tu entusiasmo, por tu confianza en nosotras. Rafa es un referente con su editorial Niebla, la más potente que ahora mismo hay en el mercado onubense. Y nos sentimos, pues, orgullosas y contentas de que nos ampare de esta manera, de que haya apostado por el libro. Sigue la magia, en la maleta verde sigue la magia, porque mi querida Alicia de la Cruz, mi compañera, mi amiga, está llena de esa magia, de su mirada brotan hermosas historias y yo creo que entre las dos, sin darnos cuenta, hemos hecho un puente, un puente entre la realidad y la fantasía y un puente entre las familias y la escuela, que creo que estamos muy necesitados, muy necesitados de que la escuela se abra a las familias, de que las familias confíen más en el quehacer pedagógico. Y, bueno, nosotras hemos encontrado una complicidad y unas sensaciones muy hermosas, unas emociones a la hora de haber creado este libro. Ya ella, pues, lo ha resumido muy bien, os ha contado muy bien cómo ha sido el proceso. Una que tiene activado el chif de la literatura, pues me pareció muy interesante el relato que ella mandó. Y no dude, como ella dice, en contactar con ella. Pero es verdad que al principio era un proyecto muy corto, era hacer una impresión de este libro. Este libro no iba a ser un libro como tal, iba a ser un cuentecito breve. Pero después hay una que es ambiciosa, ¿verdad, Alicia? Digo, oye, y si esto es grande, esto puede ser grande, grande a nivel emotivo. Yo creo que coincidimos todos en lo mismo. Aquí, a niveles a lo mejor económicos, no hablamos, hablamos a nivel de valores, de emociones, de pensar que estos libros en los colegios y en las escuelas se están empezando a mover la maleta verde, porque hay muchos maestros que se están interesando. Entonces, pues eso, ese momento en que se te activa el chif y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no contactamos con un editor? Yo conocía un poquito a Rafa. Ahora, pues, aparte de conocerlo, pues nos queremos mucho, ¿verdad? Porque esto es lo grande de la literatura, ¿no? Que nos une a un grupo de gente en principio extraña y nos crea vínculos de afecto, de admiración, de respeto muy hermosos. Como digo, pues, por último, la magia también afectó a las familias de mis alumnos, que se emocionaron al contarle a Alicia y yo lo que habíamos creado, lo que teníamos en mente. Ellos enseguida mostraron mucho interés en participar, nos preguntaban que cómo, que cómo podrían hacerlo y a nosotros se nos ocurrió y a ellos también que los dibujos serían buena idea. Aparte han participado en muchas otras cosas. Cada vez que hemos presentado libros no han podido venir, están muy lejos, tienen niños pequeños que ahora tienen cinco años. Pero la verdad que ha sido muy bonito, muy emotivo. Cuando han acudido a eventos, nos han acompañado contando la experiencia, es como el otro lado, ¿no? El otro lado de esta experiencia son también los padres, la familia, los tíos. Villablanca es un pueblo muy pequeñito y ahí se mueven muchas cosas, ¿no? Bien decía, pueblo pequeño, infierno grande, en este caso yo a Villablanca la quiero mucho y para mí es gloria grande. Y, bueno, por esto que digo y también lo que nunca se dice, porque hay veces que una no sabe cómo decirlo, yo no quiero que se acabe la magia, que siga inundando todas las estancias secretas de los corazones, de donde queramos, de la mente, y que, bueno, que nos hagan soñar. La magia nos hace soñar y nosotras, Alicia y yo, y creo que los que estamos aquí, queremos pensar que la maleta verde es un sueño, es un sueño hecho realidad, es un topicazo, pero realmente es una concreción de muchas emociones, de tratar de aunar cosas hermosas, cosas posibles, cosas no posibles. Y, bueno, pues nos sentimos bastante felices de estar hoy aquí, de que hayáis venido a acompañarnos y poco más. Que sigamos soñando y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Aplausos El libro está hecho para niños y para mayores. Yo creo que está ojeando, es verdad que está hecho para niños, porque a ellos les entra la información como una esponja, muchas veces que te han incluido incluso lo que se te da en tu niño porque lo que están seguidas. Pero los mayores también los podemos leer y también podemos sacar conclusiones y podemos ver esos duendes y podemos dar un pase por Londres. Entonces, si queréis ir un poquito del libro... Invitamos, hemos hablado a Alicia y yo. ¿Sí? Si lo podéis decidir un directo. ¿Cómo te llamas? ¿Conchita? Conchita, como antes nos hemos presentado y ya 30 cuentos en el hospital y nos ha comentado que le encantan los cuentos, por si eres tan amable de un poquito de la noticia. Un aplauso. ¿Qué pasa el libro? 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 ¡Madre mía! ¡Qué lujo para nosotras! Claro. ¿Qué pasa el libro? ¿Tiempo? ¿De pie? No, de pie, de pie, de pie, de pie. Pues, el capítulo... Va a leer el capítulo 1, ¿no, Fátima? que es el que un trocito que se llama una clase fantástica y este es el que os expliqué yo que arrancamos con la anécdota de los duendes. una clase fantástica. Una clase fantástica. ¿Eras una vez, una mañana que parecía como cualquier otra? Tenía un sol, su cielo azul de primavera, sus nubes blancas, algodonadas, sus pajaritos que volaban y piaban. En definitiva, una mañana normal en un bonito pueblo del sur de Andalucía llamado Villa Blanca. ¿Un poquito más? ¿Así? Sí, bien, aclaro. Yo hasta donde me quiera. O digáis, los vecinos paseaban por sus calles y se saludaban con la mano, dándose los buenos días con una sonrisa mientras se dirigían a sus trabajos o a sus recados. Aún no habían dado las nueve horas y las calles ya estaban llenas de niños que se dirigen al colegio de infantil y primaria San Roque. Muchos de ellos se encaminaban al edificio situado más abajo donde aprendían los más pequeños. Algunos estaban ya en su filita con sus mochilas pequeñas y sus familiares esperando a poder empezar una nueva jornada escolar. Aparentemente era una mañana más una de las de tantas que había en la semana o en el mes pero no lo era. Algo importante iba a suceder. ¡Qué bien! Muchas gracias. No lo conozco pero lo estoy viviendo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Nada, gracias a ti. Bueno, como uno de los principales objetivos tanto del excelentísimo Ateneo como de la recientemente creada sociedad cultural en la Nacuer de Pinsajo es la difusión cultural al pertenecer a ambas instituciones y con la venia de sus presidentes a Luis Guerra y a Alberto Pérez Calero pues tengo el honor de decir que bueno es un orgullo tener aquí un que hayan presentado un libro que parece ser de muy alta calidad. Según lo que he escuchado de sus autores presentadores y de Conchita pues bueno me ha parecido un libro que está lleno de amenidad naturismo ficción realidad actualidad iberismo. Considero que este este tipo de libro es como una especie de recreación mayéutica tanto literaria muy literaria y precisa cuya escenificación en cierta forma me recuerda pues al método socrático. Ese método en Grecia se utilizaba el maestro en este caso maestro era un filósofo en este caso son maestras que hablando con los niños pues sacaban unas conclusiones que ya ellos habían olvidado por no utilizarlas por haber pasado la edad infantil. Por tanto felicitamos exclusivamente a ambas a las ambas autoras de este libro agradecemos la presencia del canal Sevilla Radio en su nombre al director don Carlos Valera al presidente del Pinsapo a los componentes de la sociedad de médicos escritores y artistas que están allí enfrente compañeros míos y a todos los presentes muchísimas gracias y queda clausurado el acto. muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos